El día de hoy, alrededor de las 08.20 de la mañana, a raíz de un llamado telefónico al celular del cuadrante, en el sector de la isla de Chocalán específicamente, fue alertado el personal que a un inmueble habría ingresado un individuo. El personal concurre al domicilio, se entrevistan en primera instancia con el afectado, quien permite el ingreso en forma voluntaria y el registro, y una vez que están en el domicilio, en el interior, el personal policial se percata que en el patio, en la parte posterior del inmueble, se encontraban 11 plantas de marihuana, motivo por el cual se procedió en forma inmediata a su detención. ¿Sería el hijo de la propietaria del inmueble el detenido? El hijo de la propietaria, quien mantenía estas plantas de marihuana, de canalizativa, siendo trasladado a la unidad policial, y quedando percibido al artículo 26, posteriormente por instrucciones de la Fiscalía de Flagrancia. En circunstancia que una familia se encontraba compartiendo en una parcela en el sector de Culipran, los momentos que están en la parte posterior, son sorprendidos por un grupo de individuos, que al momento se habla de tres individuos, estamos investigando, pero ellos dicen que podría haber participación de muchos más. A raíz de esto ingresan premunidos de armas de fuego y comienzan a intimidar a las familias, llevándolos a distintas dependencias del domicilio particular, mientras tanto, unos los intimidaban, los otros procedían al registro del inmueble, sustrayendo de distintas especies, y una cantidad de dinero al momento que estamos investigando. Una vez decometido el ilícito, estos huyen de la parcela en dirección desconocida. Al momento, de forma inmediata, se activó al personal de servicio de la población, tanto de los retenes como Codigua, San Pedro, y la 24 Comisaría de Carabineros Melipilla, quienes concurrieron al lugar, procedieron a realizar diligencia por los fundos aleaños, no logrando dar con el paradero de los individuos, pero sí al momento la CIP se encuentra investigando quién probablemente hayan sido los autores materiales de este hecho. ¿Es efectivo que dentro de las víctimas hay un funcionario policial que estaría de vacaciones en el lugar? Bueno, efectivamente, un funcionario que estaba visitando a su familia, quien al minuto del hecho también resultó con lesiones de carácter leve, y fue derivado de forma inmediata al hospital local de Melipilla. ¿Se movilizaron con vehículo? Lo desconocemos, en materia de investigación por parte del Ministerio Público, se están indagando, al momento solamente la familia manifiesta que estos habrían ingresado al domicilio, se desconoce la participación de algún móvil, por eso se están empadronando testigos y realizando los cursos de acción pertinentes. ¿Se presume que el avalúo es millonario y será entregado al Ministerio Público? Claro, el avalúo al momento será entregado al Ministerio Público, al minuto que ellos puedan establecer cuánto fue el avalúo total de su especie y el dinero.